Soy yo o este capítulo nos reveló muchas cosas interesantes. Todo comienza con Willow, diciendo que William ha estado bastante callado y que ni siquiera le habla. Y a Billy, que es canon, se le ocurre la brillante idea de robarle algo bonito para alegrarlo. Pony no está seguro si robar, así que dice que si no es mejor comprarle algo, yo qué sé. Y Willow le dice, a ver, que son pobres, que no pueden comprarle algo porque ni tienen dinero. Ya saben, lo típico de Latinoamérica. La cosa es que tenemos que infiltrarnos en todo el callejón con un montón de notas, que para resumir, algunas notas son de Kitty, otras de Polly y otras de personajes anónimos que para resumir unas notas hablan sobre que uno olvidó su billetera. La otra nota habla sobre Kitty, que trabajaba al parecer en el restaurante, pero que pues creó su propio restaurante, ya saben, en el centro comercial. También hay otra nota que habla sobre que Polly tiene que vigilar un pastel, ya saben, con ese montón de láseres. Y nosotros tenemos que robar ese pastel. Para eso necesitamos la llave naranja, la palanca, que es para Rush. En eso se va a liberar el hotel y tenemos que darle las pesas a Billy. Pasar por los láseres. Al principio parece raro un pastel encerrado entre los láseres, pero si estamos hablando de Latinoamérica, no se nos haga raro que tanta seguridad esté por aquí. Así que persecución épica. Cogemos el pastel y este nos sirve para escapar. Eh... Y escapamos. Y aquí inicia la cinemática. La cinemática no tiene tanto diálogo, así que voy a tratar de resumirla. Y luego le lleva el pastel a William y William no está, se perdió. Esto fue lo que pasó en Factory. Luego sucede lo del arresto, cuando la arrestamos. Luego cuando sucede la infección ella logra escapar con la llave. Luego se va a donde Rush, pero Rush está infectado. ¡No, Rush! Luego Willow va y quema su casa. Luego ella va, se encuentra con Tiri, lo rescata. Luego con Pony. Bueno, Pony ya era mi hija de Willow. Y acá aparece una foto de Sissy de Pony de pequeños. Luego se crean la TSP. Luego ellos van al hospital y roban la cura. La poción y se la dan a Doggy, lo que nos dijeron en el capítulo pasado. Luego Pony siente remordimiento, mucho remordimiento y renuncia de la TSP. Luego Pony se encuentra con Sissy, ya saben la historia. Luego Willow está triste. ¡No, Willow! Y por último, vemos la cinemática del capítulo 11 cuando Willow estaba triste. Y era porque vio a Daisy infectada. ¡No, Daisy! Pero, pero ¿por qué? O sea... Bueno, este capítulo la verdad estuvo muy pequeño. Pero nos dio mucha información, sinceramente. Claro que hay que pensar que todo esto fue antes de la infección y no después. Y a pesar de que es a Lace y está súper cambiado, la mitad está normal y la otra mitad está como algo nuevo, novedoso. Y si ustedes miran por una ventana se alcanza a ver otra vez, se alcanza a ver galería al frente. Entonces, sí. Este capítulo me pareció muy interesante. Aunque hay que pensar de que esto es un recuerdo, pero tanto de Willow como de Pony. Así que vayan descartando que el segundo Distortive Memory sea de estos personajes porque ya los vimos a los dos. Así que está entre Tyree y el resto de los personajes. Y bueno, este fue el video de hoy. Sé que estuvo corto, pero no tuve mucho que decir la verdad. Díganme en la caja de comentarios qué les pareció este capítulo. Y nada, no olviden suscribirse. Es gratis. Denle like al video. Y si quieren que haga otro video, o yo qué sé, díganme en la caja de comentarios también. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Poli persiguiéndonos y con el tema que le cambiaron por Dios, está divino.